Bueno, acá vemos lo que se llama el efecto multiplicador o derrame también en economía de ciertos procesos. Uno de ellos es la investigación, que acaba de decir el Soria. De la mano de estos programas fuimos formando seguramente técnicos, genetistas, investigadores. Es decir, el beneficio o la externalidad, que es un término económico también, del sector primario, son de tal calibre que permean toda la economía y eso hay que tener muy en cuenta, porque yo escucho mucha gente que dice que el agricultor se enriquece en solo y que el resto de los jóvenes se jode. Y yo creo que ni siquiera se está dimensionando todo lo que importa para el acervo de conocimiento de nuestro país, de repente este tipo de programas que, como voy a decir, no son cosas que ni siquiera se pueden visualizar en el corto plazo. Uno tiene que invertir, tiene que creer también, tiene que tener una cierta cuotita de fe que lo que está haciendo va a salir adelante. Bueno, y todo eso es una característica que estamos viendo nosotros en los productores nacionales. Y yo le quería preguntar un poco a Manuel brevemente, eso es una pregunta de repente un poco amplia, pero se habla mucho de que la producción agropecuaria o lo que vemos acá, que le llaman mecanizada, extensiva, etc., etc., empobrece a la gente. Y yo no veo mucho que eso tenga que ver con la realidad de los datos, por lo menos que manejamos, y a nivel macroeconómico, ¿cuál es la importancia en este momento de la producción agropecuaria para lo que podríamos llamar el equilibrio macroeconómico, la estructura de las cuentas nacionales, si se quiere, el tema de la balanza comercial? ¿Puedes ilustrarnos un poco brevemente qué tan importante o no es el sector agropecuario en estos temas? Cuando yo estaba en el Ministerio de Hacienda, solía decir algo que me sorprendía a mucha gente, y que sigo pensando lo mismo. Y es básicamente en Paraguay la lluvia es más importante que el Ministerio de Hacienda. Y esa es una realidad, ¿verdad? Porque cuando no llueve te va mal, y te va más mal que si no haces otras cosas. Entonces, creo que hay que tomar la historia de los últimos 20 años, de las cuales todos los presentes son protagonistas. En el año 2002, yo no sé si recuerdan, estábamos en plena crisis argentina, estábamos en plena crisis del corralito, nos impactaba a nosotros con la caída de bancos, la pobreza en Paraguay era de 57% de la población. La extrema pobreza era de 16,2%. En la clase media, Paraguay tenía en aquel momento alrededor de 6 millones de habitantes, y la clase media era de 2.300.000 personas. Imagínense, los pobres estaban en 3.200.000. Y les quiero contar, ¿qué pasó ahí en el medio? En el medio pasó algo que se conoce en el mundo como el superciclo de los comodistas. Se genera una demanda extraordinaria, básicamente vinculada a lo que es la gran demanda china, por el gran crecimiento de su población urbana y de su clase media. Y se genera un incremento importante de precios en soja, de precios en maíz, de precios en trigo, que básicamente son los productos que secuencialmente planta esta agricultura mecanizada. Esto pasa, llega más o menos hasta el año 2014, con luces, sombras, sequía, exceso de lluvia, todo lo que pasó en el medio. Y les quiero contar estos mismos números hoy. Ese porcentaje de pobreza, que era de 57%, hoy es de 26%, llegó a ser de 23% y subió después con la pandemia. Ese porcentaje de pobreza extrema, gente que no tiene para comer, era de 16,2% y hoy es de 3,9%. La cantidad de pobres, que era de 3.200.000 pobres totales, hoy es de 1.900.000. La clase media pasó de 2.300.000 personas a 5.300.000 personas. ¿Qué hubo en el medio? Producción agropecuaria. Fundamentalmente esto. ¿Cómo no jugaron las políticas públicas? Creo que es una cuestión que es importante también. Las políticas públicas han sido importantes porque han mantenido las reglas de juego. ¿Qué quiere decir mantener las reglas de juego? Que si yo hago una inversión y digo voy a sacar tanto al final de esa inversión, ese número salga y si no sale, no sea porque vino una ley o vino un impuesto o vino algo. Y si no sale en nuestro sector, es porque vino un factor que no podemos controlar muchas veces, que es normalmente el factor climático. O también en algunos casos, factores de mercado internacional, ¿verdad? Yo les quiero poner la diferencia de reglas de juego de una persona común y corriente en la Argentina. Acá al otro lado. Esa persona, si cobra 100, ese número que cobra tiene que irse corriendo al supermercado a gastar porque para comprar lo mismo que el primero del mes le cuesta 100, va a tener que pagar 107 el 30 del mes. Cuando sentás y haces una planilla y decís esto es lo que voy a cobrar después de mi trabajo en el campo, que el número que te sale allá al final es totalmente distinto. Y no quiero hablar del proceso, pero esto son políticas públicas al final que en Paraguay, vuelvo a decir, con luces y sombras, ha logrado sostener a lo largo de los últimos 20 años. Y espero que pueda seguir sosteniendo esas políticas públicas de aquí para adelante. Pero entre estos dos años, básicamente lo más importante fue la producción agropecuaria. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Queda con el querido Marcelo. Dentro de lo que nos cuenta Manuel, que creo que es ilustrador, y en tres o cuatro minutos creo que destrozó un montón de mitos. Porque estamos hablando de un crecimiento desde la gente, digamos. Hay varios modelos de crecimiento. En el pasado experimentamos el modelo de crecimiento y inversión pública masiva como Itaipú, ya se le está grandes inyecciones de dinero, muy importantes, todo lo que uno quiera, pero en esos casos esa inyección de dinero no se tradujo en esas reducciones de pobreza que vos decías, Manuel. Entonces hay maneras y maneras de reducir la pobreza, de hacer que la gente prospere. Y pensamos nosotros que una de esas maneras de las mejores, de las más exitosas de nuestra historia ha sido el tema de trabajar junto al sector público y al sector privado en programas de largo plazo. No solo el PAN, yo también ya tengo unos cuantos añitos y recuerdo que nos íbamos, qué sé yo, una vez al mes a un súper en Asunción. El súper de Tama, yo vivía en kilómetro cinco, el súper de Tama cerca de la Negrita, ahí frente al Nacional. Ese era el súper más cerca, de casa. Y cuando vos te ibas a comprar las cosas ahí, bueno, era todo 90% importado. Y segundo, el tema carne. Era otra cuestión, ¿verdad? Uno se iba a una parrillada y tenía que tener, como decimos, la carretilla bien fuerte, porque de tanto más caro uno generaba músculo acá. Entonces, en estos 20 años, aparte de la agricultura, también la ganadería, creo que nos ha llenado orgullo. Ahora uno sale al exterior y a mí me ha tocado y nos hemos cordialmente pleiteado con los argentinos de un grupo acerca de cuál es la mejor carne. Ya no estamos, hace 20 años demasiadas cosas han cambiado y dentro de eso la ganadería nacional en sus grandes rugos, la ganadería de carne, también la lechería, que hay gente del sector lechero. La lechería progresó de una manera, creo que seis o siete veces, se ha incrementado la producción láctea nacional en los últimos 15 años. Entonces, mi querido doctor, hablamos un poco, así también, de los factores de éxito y también un poco del perfil del ganador. O sea, la ganadora todo uno piensa, no sé, que tiene luego el pañuelito de seda, con el anillo de oro acá, la bota alta y qué sé yo. Y realmente es así porque también después vamos a indagar un poco el perfil de los productores de soja y qué sé yo, vamos a encontrar alguna información interesante en ese sentido. Contanos un poco qué se ha venido haciendo del viceministerio específicamente, apuntalando las cadenas ganaderas, innovando un poco esto y cuáles son los factores, tal vez dos, de mayor impacto en todos estos años que han permitido ahora que nosotros estemos orgullosos de nuestra carne y para los cumpleaños de nuestra gente ya no vamos a comprarse a los santafesinos como antes de hace 20 años, ¿verdad? Yo creo que el ministerio y los gremios y los productores tienen una historia muy linda que contar en eso, doctor, y bueno, te pido que nos hagas también un poco una síntesis sobre este proceso y el rol que te tocó también desarrollar, digamos, desempeñarte en esa historia. Sí, muy interesante, Blas, compartir estos dos puntos que hacen a la ganadería, la carne y la leche. Recuerdo en posgrado en los Estados Unidos un profesor decía para evaluar la ganadería de un país hay que mirar cómo anda la lechería porque la lechería tiene un desafío organizacional mayor a cualquier otro producto al ser un producto perecedero. En Paraguay, primeramente la ganadería de carne, es cierto lo que decía en nuestro mercado, era que el gancho para vender otros productos era promocionar carne argentina. A mí me tocó vivir eso desde pequeño y cómo cambió eso, cómo cambió precisamente con políticas públicas acertadas. También una cierta, y hay que destacar, madurez tanto de gestión como intelectual del sector privado, de los gremios y en aquel momento de los tomadores de decisiones también del gobierno en hacer unos procesos en los cuales se crean confianza entre los dos sectores. Les quiero comentar, recién llegado también en ese entonces los Estados Unidos, había una propuesta iniciada en el gobierno de Nucanoro, Duarte Frutos, de hacer una capacitación a todos sus ministros y a todos los presidentes de gremios, sean productores, metalúrgicos, farmacéuticos, llevarlos con un programa del BIC a Harvard, tener los 15 días que compartan entre ellos y traigan conocimiento de negociación, liderazgo, situación, escenarios probables de lo que puede suceder en ese gobierno y nadie quiso tomar ese viaje de 15 días. Los ministros, porque también la inestabilidad, digamos, es un tema. Y dentro de los gremios también. ¿Qué pasó? Se trajo ese programa, entonces, como eso no funcionó, se trajo ese programa a Paraguay. Y ahí sí, por 10 meses, todos estos actores convivieron los fines de semana en un hotel, era justamente en San Bernardino, entonces era embarcarse en un colectivo jueves y venir sábado. No muchos tomaron también el desafío, a mí me tocó por la rural participar, ser nominado, y tomé ese desafío. Sin mucho entusiasmo, pero hoy puedo decir que ese fue un curso que a mí me sigue sirviendo hoy conocimiento de alto grado en liderazgo, en negociación. Y principalmente ahí se gestan muchos inicios de quebrar paradigmas que teníamos del sector privado hacia el sector público, y del sector público reclamo también hacia el sector privado. Lo que está diciendo eso es una realidad. Son paradigmas que hay que romper para iniciar un proceso de confianza. Posterior a eso, el hecho de hacer procesos y llevarlos a concretar dentro de una ley que, como dijo Manuel, le dé previsibilidad a lo que está marcado como un norte. Porque si el norte está marcado y después te cambia drásticamente nada más en 90 grados o en 180 grados, es un problema. Y quiero nombrar ahí esa asociación público-privada que existe y que se fue perfeccionando, allornando, y dentro de los resultados fue justamente llevar progreso a principalmente la caracterización que existe a los medianos productores, conectar el grande, la tecnología del grande también con el mediano. Todavía nos falta llevar toda esa prosperidad, esa genética a los productores aún de menor escala. Recuerden ustedes que hubieron exportación de genética en pie las famosas vacas voladoras al Ecuador y nosotros tenemos esa oportunidad de hacerlo acá sin utilizar un avión, sin utilizar caras de transporte, pero no nos estamos todavía enfocando en eso. Tal vez todas las cosas dentro de un proceso tienen su momento, es algo que queremos proponer también dentro de la transición como ministerio. Y como segundo punto referirme también a la experiencia de citrosa que tuvo el sector lácteo. El sector lácteo tiene un momento de crisis muy fuerte en el 2011 que nos tocó ver los hilos de las industrias llenas de leche fluida, sin fábricas de leche en polvo. Tuvimos que buscar un sector privado en aquel entonces, a mí me tocaba apoyar desde la FECOPRO, mercado en los países vecinos, hubo que vender a menor precio de lo comprado de leche también a los países vecinos, a sus programas sociales. Y esto generó una crisis y de las crisis pueden salir también resultados positivos y en este caso se generó un proceso de mesa sectorial del sector lácteo donde participaban las industrias con sus reclamos de contrabando, de un sinfín de problemas que hoy estamos relativamente en ese sector, por lo menos, no tocando más ese tema. Pero todos juntos se llegó a un consenso de tres ejes estratégicos. Aumentar la competitividad del productor o del sector, tanto en inversiones en la producción como en la industria. Mejorar o apostar a que un programa que estaba escrito, que es el programa de lucha contra la brucelosis, funcione. ¿Cuál era el problema? No tenía recursos. Tampoco el Estado en ese momento tenía recursos por las limitaciones. Finalmente, el tercer punto es aumento del consumo dentro del país. Y estos tres puntos se dieron exitosamente. El consumo en Paraguay aumentó de 65 litros por persona por año a hoy estamos 135. Es el primer año que nos hemos crecido, pero venimos creciendo en el consumo de leche. Todavía hay un camino por andar, pero se está aumentando. En la competitividad, las industrias han mostrado una tecnología enorme, inversiones fuertes. Tenemos hoy dos fábricas de leche en polvo, una segunda también en la Alto Holanda, acá le veo a Bernie, de la Alto Holanda. Y esas inversiones fueron estratégicas para que no haya una cubota a cada tambo, para que no haya un techo de producción. Entonces, los productores pueden seguir produciendo y teniendo el mercado, que está muy bien planteado también por Sonia, donde el mercado finalmente es el que tracciona todo el desarrollo. Y en este sentido, creo que nuestro país no tiene competencia de marcas internacionales y nos hemos olvidado de las chocolatadas que consumíamos también en mi época, la famosa chocolatada brasileña, la leche en polvo argentina, a la cual también era ampliamente difundida. Y hoy tenemos esas marcas, productos industriales nacionales y genera un movimiento de más de mil millones de dólares en el mercado externo. Se procesan más de mil millones de litros de leche al año. Así es que eso realmente son ejemplos de políticas públicas en donde se necesita la madurez del sector privado, del sector público. El acompañamiento, por supuesto, de todo un sistema económico, marco económico, como la seriedad como que se vinieron desempeñando también el Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Hacienda. Y tuvimos continuidad en estas políticas. Entonces, eso realmente nos posiciona hoy en un país que tradicionalmente era importador de leche y hoy tiene saldos exportables. Hoy mira los mercados premios, se está preparando para los mercados premios, tenemos un programa sanitario en curso, con recursos. Entonces, nada más decir que, por un lado, tenemos que tener ese entusiasmo de poder hacer los procesos de acuerdos y, por otro lado, necesitamos gente comprometida y con capacidad también técnica. La capacidad técnica para ir derribando ciertos temas es importante. Y una pequeña anécdota, en uno de los proyectos que me tocó coordinar acá con Blas, llevábamos esta incursión de pequeños productores a la industria. En Frisland, justamente, Frisland tuvo una situación en la cual su industria necesitaba más volumen de leche. Podía albergar 20.000 litros y estaba albergando 6.000, 7.000 litros. Le faltaba competitividad a esa empresa. Y comenzó a coleccionar o a recolectar leche de los productores lugareños aledaños. Y cuando entramos con el proyecto, había un solo productor que entregaba su leche sobre la moto a la industria. Y cuando empezamos a tirar la idea, hoy tenemos aproximadamente más de 75 productores que diariamente proveen leche ya con su centro de acopio, con sus camiones. Una señora que dice, doctor Rae, la halladora del general. Pero todo el día, hace 40 años más, añamila sieva acá, naia pola Supesú. Aunque a las 7 días de ap��고, aneh, yo en los jefes de vici de trabajo. Entonces, al no hacer más que eso, ella se sentía ofendida en la innovación, como dijo Alfred. Se sentía descolocada. y finalmente entonces le digo probar la mitad de la leche y enviar a la industria tiene una producción de 80 litros y con 40 litros preparar el queso, dejar suero para tu chanchito el chanchito ella me planteaba que usaba los cumpleaños de sus nietos o de sus hijos y eso era un gran problema para ella y si uno asume de que era un gran problema para ella uno trata de buscarle la solución y después de dos meses volviendo me dice ahora ya decidí voy a entregar toda la leche a la industria porque tengo más tiempo para cuidar a mi nieto y estoy haciendo otras cosas de valor también en la casa y en la comunidad hay que darle tiempo a los procesos ese es el mensaje también final que quiero dejar los procesos muchas veces se dan rápidamente muchas veces se pueden cumplir en un periodo de gobierno y muchas veces necesitan traspasar esto pero es importante nosotros estamos trabajando en este ejemplo que les digo de una ley de la cadena láctea llevar a todas las cadenas pecuarias y las cadenas también agrícolas el Senado y acá nos acompaña también el presidente ha planteado también dentro de dos cadenas importantes de la agricultura todo el ministerio está dentro de esa tesitura de tener bien estructuradas las cadenas tratar de tener las mesas sectoriales elegir los temas temáticos y tratar de plasmarlo eso dentro de una ley tenemos a los congresistas que que tienen discernimiento y que tienen compromiso también con el sector es importante aclarar y este reconocer también el compromiso de los gremios y la importancia en la sociedad civil también de los gremios si es que eso también agradezco tu presencia a todos los gremios este presidente Galli y de esta manera es nuestro aporte que traemos desde el ministerio de agricultura y ganadería y este estamos abiertos para seguir profundizando estos temas tanto por el ministro con los viceministros me acompaña también el viceministro Alvarenga así es que en todos estos foros se generan muchos muchos temas muchos razonamientos que son muy importantes para nuestro sistema productivo muchas gracias doctor